Tiene algunos signos, algunos síntomas que nos hacen sospechar que si no es mejor. Por las veces que la hemos visto, por otras razones, siempre daba esa impresión de ser un poquito más introvertida, más callada. Muchas veces estos malestares que pueden comenzar como algo leve, pueden hacerse más intensos, más graves, más profundos y de más difícil manejo, más difícil revertir ya todos los síntomas. Es fundamental, es fundamental. Cuando antes tratemos, disminuiremos esa posibilidad de cronicidad que tienen muchos de los trastornos que tratamos. Da la impresión que esta cuestión en casa con el padre, estos padres que están separados pero que el padre está en casa, debe realmente producir un estado, una situación familiar compleja. Creo que sí, y eso está repercutiendo en toda la vida, tanto en el colegio como en el colegio. Un adolescente que se encierra en la habitación una hora o dos horas, esto es habitual, esto es normal en un adolescente, que tiendan a estar más en la habitación, pero si no acude a un centro escolar, estando cursando unos estudios, esto es un signo de alarma importante. Hay padres y padres, algunos pueden pasar por alto cosas que son de la adolescencia, pero a otros probablemente no. Cueste un poco más aceptar que el chico esté más rebelde. Entonces ahí es donde ya viene hasta nosotros para ver si podemos ayudar. O que por lo menos le tranquilicen al padre y le digan, ¿sabes qué? No le pasa nada.